Señores miembros de la prensa nacional e internacional El domingo 30 de noviembre, un día como hoy, pero del año de 1980 el pueblo uruguayo dijo no a un proyecto de reforma constitucional para legitimar el régimen dictatorial instaurado en 1973 Aquel contundente no, 56% de los votos emitidos fue también un rotundo sí a la democracia que reconquistamos en 1985 Hoy, exactamente 30 años después de aquel pronunciamiento que marcó un hito en la historia del Uruguay contemporáneo los uruguayos nuevamente hemos dicho sí Sí a más libertades y más derechos Mejor democracia y mejor ciudadanía Más desarrollo económico, social y cultural porque la cultura en su sentido más amplio y profundo no es un adorno del desarrollo, es el núcleo del mismo Más trabajo, mejor empleo y mayor valor agregado a nuestra producción y sostenibilidad ambiental de la misma Más y mejor infraestructura y equipamiento para la actividad económica del país y la vida cotidiana de las personas Más y mejores servicios públicos de calidad en salud, educación, seguridad, cuidados para todos los uruguayos y en especial, muy especialmente para quienes más lo necesitan Más integración interna y externa entre nosotros con nuestra región y con el mundo Nuevas esperanzas y nuevos objetivos porque el porvenir también es parte de la vida Festejemos este pronunciamiento soberano Festejemos también el clima de paz respeto y compromiso republicano en que ha transcurrido esta jornada electoral Es un modo de ser de nuestra nación y un logro de todos los uruguayos Pero esta realidad, lejos de ser casual es resultado de varios factores y entre ellos, la labor que miles de ciudadanos han cumplido como integrantes de las mesas receptoras de votos delegados partidarios ante las mismas funcionarios de la corte electoral del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa trabajadores del transporte, de la salud de los medios de comunicación y otros servicios públicos que ayudaron al normal desarrollo de la jornada electoral A todos ellos, nuestro reconocimiento y agradecimiento Asimismo... Asimismo, nuestro saludo al doctor Lacalle Pau y al doctor Larrañaga y a todos los ciudadanos que apoyaron la fórmula presidencial del Partido Nacional Gracias también a gobernantes de países y dirigentes de partidos hermanos que ya se han comunicado con nosotros o que nos acompañan en este acto Y claro está nuestro profundo y eterno agradecimiento a quienes con su voto expresaron su confianza en nosotros y nos encomendaron nuevamente la responsabilidad de gobierno Ello tampoco fue casual Es fruto de la credibilidad de nuestro frente amplio de sus propuestas y acciones así como de la convicción tenacidad y entusiasmo de sus militantes en todo el territorio nacional A ellos a ustedes felicitaciones y muchas gracias por la tarea cumplida La nuestra será cumplir el mandato que nos han confiado y que se expresa en los valores y principios fundacionales del Frente Amplio en sus 43 años de trayectoria y en la propuesta programática de gobierno para el periodo 2015-2020 Propuesta programática que elaboramos y difundimos en un enriquecedor diálogo con la sociedad uruguaya y con la realidad de todos los lugares del país porque para mejorar la realidad hay que conocerla y para ello hay que andar ver escuchar y estar cerca del corazón de la gente Gracias también al equipo de trabajo que nos acompañó durante la campaña electoral compañeros y amigos que en su mayoría son fundamentales anónimos pero tan importantes por cierto y por supuesto gracias a mi esposa y a mi familia por su constante apoyo e infinita paciencia Más allá de divisas y candidaturas partidarias hoy ganó el Uruguay que es lo que nos une e identifica como comunidad nacional los países son construcciones históricas y la historia la hacen los pueblos día a día por tanto nuestro gobierno no será fin ni principio de ninguna trayectoria será una etapa más de la misma pero no será más de lo mismo porque el Uruguay de hoy no es el del año 2005 ni el del año 2010 no es perfecto ni lo será pero es cada día mejor y puede mejorar más aún así como al avanzar en el camino cambia el horizonte al progresar como sociedad surgen nuevas demandas nuevas posibilidades y nuevos desafíos no se trata de perseguir quimeras sino de mirar de frente la realidad y a partir de ella fijar objetivos ambiciosos pero alcanzables algunos son inmediatos otros de más largo plazo pero todos han de ser encarados con perspectiva estratégica rumbo cierto conducción confiable y sentido de nación en la sociedad puede haber asimetrías pero no puede haber asimetrías en los derechos de la gente ante la ley y ante la vida ahí está la clave de la convivencia ciudadana imprescindible para el desarrollo integral de cada uno y la prosperidad de todos no hay que pensar tanto en las próximas elecciones y hay que pensar más en las próximas generaciones porque en materia de desarrollo económico y social lo auténtico y duradero es fruto de objetivos de compromisos y de trabajos compartidos entre todos ello implica diálogo y acuerdos entre todos los sectores y en todos los ámbitos de la sociedad sobre los temas vertebrales de la agenda del país la convivencia y la seguridad la educación y la salud vivienda e infraestructura protección social innovación producción y medio ambiente trabajo decente y empleo decente no siempre es fácil pero siempre sirve a veces cuesta pero siempre vale no solo estamos convencidos de ello sino que lo haremos en los próximos días en el marco de los trabajos preparatorios del gobierno que asumirá el primero de marzo del año dos mil quince ajustaremos los detalles y formalizaremos la convocatoria pero desde ya están convocados todos a un diálogo que queremos sea sin prejuicios pero con lealtad productivo que arribe efectivamente a decisiones concretas y sustentables y que sin ignorar a nadie y abarcando a todos refleje a las mayorías porque esto es el alma de la democracia yo me comprometo ante todos ustedes a trabajar al máximo de mis capacidades y posibilidades pero no puedo no debo ni quiero trabajar solo quiero contar con todos los uruguayos no para que me sigan sino para que me guíen y que me acompañen muchas gracias aplausos no para que me sigan